BELLEZA LA LUNA BELLEZA LA LUNA Y CALIENTE EL SOL Tengo el alto ardiendo Estoy feliz Mi rancho te encendió Con mis amigos Y con el amor mío Se están gozando También se están bebiendo Y mi mujer Ahí se me está durmiendo Tengo prendido el alma También los sentimientos Cargado de deseos Ahí tengo el cuerpo entero De aquí tú no te vas Despacio ni corriendo Te pido no me dejes Con este rancho Yo, 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 yo Con este rancho Yo, 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 yo Con este rancho Mami no me dejes Ay que no, que no Que esto está encendido Te lo pido yo Yo no soy bombero Papá en este fuego Búsquenle un traguito Pa' quitarle el sueño Yo, pero venga acá Me娃 nước Pero ven acá Daré café Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vamos a amanecer En fiestas En tozaderas No me dejes el rancho ardiendo, vamos a amanecer Vamos a amanecer, gozando, vamos a amanecer No me dejes el rancho ardiendo, vamos a amanecer No se me duerma mi amor, que tenemos gente en base Y el rancho ardiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esto no se acabó! ¡Tirito, no te lleves de beato, dile chiquis, tígalo! ¡Tirito! ¡Otra vez! ¡La pegué! ¡La pegué! Ella es a la luna y caliente el sol Tengo el rancho ardiendo y loco por tu amor Ella es a la luna y caliente el sol Tengo el rancho ardiendo y loco por tu amor De aquí tú no te vas, despacio ni corriendo Te pido no me dejes con este rancho ardiendo A mí no me dejes el rancho ardiendo ¡Ay, que no, que no! ¡Que esto está encendido! ¡Que el rancho ardiendo! ¡Te lo pido yo! ¡Que el rancho ardiendo! ¡Yo no soy bompero! ¡Que el rancho ardiendo! ¡Apaga este fuego! ¡Búsquenle un traguito! ¡Para quitarle el sueño! ¡Pero venga acá! ¡Me va a brotear! ¡Pero venga acá! ¡Dale café! ¡Vamos a amanecer! ¡En fiesta! ¡En tozadera! ¡No me dejes el rancho ardiendo! ¡Vamos a amanecer! ¡Gosando! ¡Vamos a amanecer! ¡Bailando! ¡No me dejes el rancho ardiendo! ¡Vamos a amanecer! ¡Hasta que esté clarito! ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal!